Hola amigos rectores, hoy voy a hablaros de la lección de Apu, como ahora se le conoce por la película Wonder, que está escrito por R.J. Palacio, que es una mujer, no un hombre, que yo pensaba que era un hombre, porque R.J. Palacio, porque la gente que tiene que escribir posee un ánimo, como J.K. Rowling, también dicen que lo ha hecho para ver, pero como a mí me ha encantado, pues yo que sí. Sigo muy de cerca a la autora y me encanta. Está publicado por Nubes de Tinta, y esta historia trata de un niño que, como se puede apreciar por la postada más o menos, digamos que tiene la cara un poco deformada y pues no es muy precioso. Y este niño nunca había ido a la escuela porque los padres pues lógicamente preferirían que no fuera, porque hay mucha manda en el mundo, y siempre le han dado las clases en su casa, sus padres, pero ha llegado a un punto que ahora mismo tiene que cursar quinto de primaria. Al principio pueden no estar a favor o no los padres, pero saben que tienen que ir y tienen que enfrentarse al mundo. Para empezar, podéis creer que este libro es como el típico niño que me hará llorar. Esto es como las historias de Cánceres que lo que quieren es hacerme llorar y entonces... Yo, o sea, yo soy muy fan de estas historias y no me gustan nada las de Cánceres por eso mismo, porque no me gusta llorar en plan de... ¡Así de gratis! Entonces, no voy a mentiros, vaya llorar seguramente, porque es una historia cruda y es un poco triste y tal, pero te da esperanza porque no todo es malo y a veces las cosas malas que te producen tristeza después pueden acabar dándote cosas buenas que te producen alegría. Me suena a una película de Disney que se llama Insaudado. ¡Perdóname! Lo mejor de este libro es que los capítulos también son muy cortos y definen muchísimo a los personajes. Es que, por ejemplo, en este capítulo te cuenta la parte de Agus, lógicamente la del protagonista, pero también hay partes en la que te cuenta, por ejemplo, su hermana. Entonces así conoces mucho más a los personajes y las razones de lo que ellos opinan o de lo que ellos piensan y así también lo entienden muchísimo más. También debo decir que los capítulos son súper cortitos y así lees muchísimo más rápido y te gusta un montón. Debo decir que, aunque sea un libro como para niños deberían leerlo todo el mundo, sé lo bonito que cuenta la historia y el mensaje que se intenta dar, que no es solamente el respeto o la tolerancia o no al bullying. Por favor. También se dan otros mensajes como lo importante que es la familia, lo importante que es la amistad, lo importante que es ser uno mismo, aceptarse, quererse, etc. Y aunque sea más para niños y que le den más valores universales, pienso que deberíamos leerlo todo el mundo para concienciarnos todos de los daños que pueden hacer las palabras. Donde narran niños, normalmente se nota mucho quién está detrás, pero en este libro, en cambio, refleja genial la voz de los niños. No es nada como si fueran tontitos o como si fueran, no sé, especies alienígenas de otro planeta que nadie sabe por qué son así. Hablan como niños normales, es como un lenguaje más sencillo, es más una obra para niños y está desde el punto de vista para niños, pero por eso. Lo dicho antes, vas a llorar, pero no solamente porque empatizas con el protagonista o por lo duro de la historia, sino por todo lo que te cuentas. Hay personajes que también te están dando otras razones, como podría ser un personaje que tiene mucha relación con la hermana, pero que prefiero no desvelar mucho porque... Como las historias de Kanter, como he dicho antes, porque los protagonistas suelen ser un poquito víctimas de ¡Ay, qué pena! Es que me voy a morir, que vida más injusta, no me parece nada bien y van un poquito amargados por la vida. Que lo entiendo, pero... Pues aquí quiero decir que no es ninguna víctima, lo único que él quiere es ser un niño normal, que le dejen hacer las cosas normales, y no porque tenga una cara diferente, pues no puede hacerlo. Debo hablar ahora un poquito de los personajes y lo primero es que Augie es un niño súper tierno, que te dan ganas de darle un abracito todos los días, pero es muy valiente y muy noble, o sea, él sigue siendo el mismo y a él no le van a detener. Otra cosa que quiero destacar es la hermana, que a pesar de que siempre está como a un lado, sabe valorarlo y lo mucho que le quiere, a ver, si fueran raras los padres, le daría un abrazo, porque cuántos sufren, pero a la misma vez, cuántos valores le transmiten a su hijo, maravilloso. Y debo decir que este libro me gustó tantísimo, que lo leí dos veces, y que la segunda vez lloré más que la primera vez. Un libro cuando te hace sentir más que la primera vez, para mí ya no de los favoritos del año ni de la vida, o sea, cómo puede hacerme sufrir tanto en una historia, que ni siquiera es que vaya a llorar, en plan, no, le acaba de pasar una desgracia. Fui a un momento en que me emocionaba con él, porque le pasaban cosas buenas, que es como, esto no es nervioso de ti. Debo decir que, entonces fui a ver la película, pero queda mucho el mensaje. Me decepcionó una cosa, y es que uno de mis personajes favoritos, pues, me deslargo un poquito. Yo leí en una escena y poco más, y me quedé como, uno de mis personajes favoritos. ¿Qué me estáis haciendo? Pero la película está muy bien, una de las mejores adaptaciones que he visto, y yo reconozco que soy muy hater de las adaptaciones, porque si a mí me encanta el libro, ¿para qué va a ver una película igual que me la destroce? El tema aparte, si queréis leer el libro, os mato a todos, como me lo digáis, por favor, ocultadmelo. Recomiendo ver mucho la peli. Eso sí, compro españolas para el libro y para la peli. Dadle like si pensáis que no debería existir bullying, o si odiáis las adaptaciones literarias tanto como yo. Un beso y hasta la próxima. O sea, está escrito por RJ Palacios y publica... ... ... ... ...